Partida, salieron los participantes de las salidas malas para el 8 de Shang-Chi Queda en el último lugar, Calil, por la parte exterior con velocidad Capita Junior Vienen a pelear en las primeras posiciones, el caballo Cristian es mío Viene interrumpiendo con el Afandi, otro que trata de acceder es impecable El caballo Berreo, en el alza, recupera de Shang-Chi, después corre el caballo Superbana El caballo, el tornillo Grey Forest, está corriendo delante penúltimo Amilcar, por ahí corre el penúltimo lugar y están dejando por la parte exterior de la cancha al ejemplar Adelante, así están recorriendo las primeras 400 metros en la sexta válida para el 5 y 6 nacional Está dominando por la parte exterior el Afandi, adelanta por dentro, trata de venir a buscarla Otro que trata de intervenir es impecable cuando gira la última curva, entran en la recta final Adelante, por la parte exterior contra el Afandi, impecable, trata de dejar con el caballo Superbana por dentro Cuando restan 300 metros para la sentencia, en la sexta válida para el 5 y 6 nacional El caballo, impecable, por la parte exterior de la cancha, viene a tratar de dominar la situación El Afandi está dominando la carrera, impecable por fuera Adelante, en el tercero, pero domina el círico Y se los ganó el círico al Afandi En el segundo, impecable, tercero, pero adelante, cuarto Superbana, calido en el quinto Vitor Lael, el caballo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!